El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santo Templo en la Loma de Calentura, jurisdicción del Paso Cesar, Diosmedy González, fue asesinado a bala por delincuentes al interior de su vivienda. Los agresores despojaron a la víctima de sus pertenencias y huyeron del lugar sin dejar rastro de su paradero. De varios impactos de arma de fuego fue asesinado el vicepresidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Santo Templo, Diosmedes Enrique González Alfaro, de 49 años, por sujetos desconocidos en el corregimiento de la Loma en el Paso Cesar. González era el actual vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de ese barrio y se caracterizaba por su espíritu de humildad y servicio. Diosmedes, como era conocido, fue abordado por dos sujetos. Uno de ellos, sin mediar palabras, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la humanidad de González, quien quedó sin vida en el lugar de los hechos. Este reciente crimen tiene alertado a la comunidad de esa población debido a los diferentes asesinatos sucedidos en menos de un mes. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital veinticuatro siete. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres. Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques.